Producen, en el único en el beat El humo se mueve por la cannabis activa Andamos en zonas sin miedo a la policía Esto es zona de guerra Somos los mismos que en buen acto representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Bank, bank, es zona de guerra Bank, bank, listos pa' la lliga Bank, 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 bank Esto es zona de guerra Seguimos de guerra en el vecindario Ya vieron culitos que no se la hacemos Prendimos el rancho y si quiere otra guerra Nomás diga que aquí andamos Dispesos a dar falle, a morir en la cacalle No ocupo de dar detalles Demostrado que soy calle Que muero en la raya, no soy culo canalla Tengo historial delictivo Por batallas, ustedes no dan la talla Su estado normal es un Mi barrio le da la estropa a todo ese culo sicón Pero el barrio anda hablando Sigo del terreno andando con puro soldado real Porque soy un perro leal que no da paso Para atrás, conocido como The Crash El más locote de la impona Y si va a tirar, tire más Total, nunca hace nada Tirme más cagada Nomás no se me ardille cuando yo suco Que la traiga empinada Ja, ja, ja Yo ya quiero ver tu cara Este gran locote de la P1C1 Toma de guerra como la revolución Adicto a detonación por amor y por pasión Se acelera el corazón El peligro está cabrón Y hoy gracias al micrófono la gente sabe de mi flow Tro loco, locos que saben a lo que topan Sin miedo al enemigo, mucho menos a los chotas Me soy vicioso y me encanta bailar la gota Por eso no siento pánico si la muerte se asoma Loco delguero con dirección, camino bien fino es mi tradición Quemando la rama en mi callejón, no me quita el sueño y me pa'l panteón Tarde que temprano pa'l pozo nos vamos, sí Por eso ando a lo que tope defiendo la Forest Street No hable de calles si aquí todos saben que usted de la calle no viene No hable de entretenimiento si es un musical nunca nadie retiene No hable de armas no tiene, no hable de viejas ni hoteles No hable de mucho dinero si todos sabemos ni usted se mantiene Esto es zona de guerra, somos los mismos que en Guanato representan La calle dura y la finanza sigue chueca, diferentes barrios pero con las mismas reglas Bank, bank, zona de guerra, bank, bank, listos pa' la llegar Bank, 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 bank Esto es zona de guerra No tengo miedo a nada, yo sigo activado en la zona Dicen que perro que ladra no muerde por eso les leemos de tona Andamos en zona de guerra, activados pa' lo que sea Más que halcones y cabrones que le topen los que sean Ando en la calle buscando a la flaca, tirando a la flaca como a mi me gusta A mi no me asusta, saque su fuzca, si quiere pedo conmigo se busca Sabe que no tengo miedo para detonar Siguen siendo mis chamacos, ahora el remix más brutal Mexicalos, estamos listos y activados Dos, nadie nos pasa y si lo intenta está capaz Dos, somos de guerra, somos soldados Dos, así que perro mejor quede ese callado Plan, plan, me gusta verlos caer Somos la definición de lo que ustedes no van a hacer One, two, andamos bien elevados Sumando moda y representando el barrio Menso los light, ching en su puta madre, pinches perros Mire el putito, a mi no me asusta con ningún fierro Abre chapulí, lo topo en el ring, en fin, siempre estoy ahí Si quiere pegarse nomás diga fecha y ahora yo voy a hacer t-shirt Si quiere compa, usted caigala al baile Hoy ya traje de nuevo su jaque mate Tete, te apaga el fuego tan solo con un bate Llegaron los perros de guerra pa'l combate Llevamos altura, me fumo las duras pero no me apura Pura letra pura que cura lo que el diablo en mi oído siempre me susurra Y ni se le ocurra ponerme en la cruz que está el Belzebú Pa' toda su cruz, un puero Facebook entró a la taúd para sacarlos a lobo Esto es zona de guerra Somos los mismos que en Guanato representan La calle dura y la finanza sigue chueca Diferentes barrios pero con las mismas reglas Bang, bang, zona de guerra Bang, bang, listos para llegar Bang, 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 bang Esto es zona de guerra Bete, te apete… Abone… Bete, te apete… Abone… Subtitulado… Abone… 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 Abone…